Muy buenas noches desde la sala de redacción de La Austral, el diario de Osorno, les damos la bienvenida a este adelanto de noticias que realizamos junto a INET Televisión Digital, con algunas de las informaciones que incluiremos en nuestra edición de mañana miércoles 13 de enero. Una verdadera bomba lanzó el presidente de la UDI en Osorno, Alfredo Frehli, quien deslizó la posibilidad de que el domingo existe un fraude electoral a través de la adulteración de las papeletas de votación, por lo que llamó a su sector a defender los votos, argumentando que, además, este tipo de situaciones se han detectado en otros procesos eleccionarios. Conozca mañana las reacciones a los dichos del presidente gremialista en Osorno. A partir del 15 de enero, alrededor de un millón de hogares desde Lanco a Quellón, concesión de sal en la zona, verán sus cuentas disminuidas en un 3,5% aproximadamente. Según lo explicó el director regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Juan Ancapán, para una familia de entre 4 y 5 personas, con un consumo promedio mensual de 15 metros cúbicos de agua, deberán cancelar alrededor de 16.081 pesos. Por este mismo consumo de agua, en marzo de 2009, pagaban 17.234 y el 15 de junio de 2009, cancelaban 16.668 pesos. 800 días de cárcel, decretó el Tribunal Oral en lo penal de Osorno para los dos acusados por el crimen de Alexis Carrillo Villalonco, el joven de 19 años que en noviembre de 2008 recibió 10 puñaladas en el sector de Calle Lynch. La sentencia no gustó del todo a la familia de la víctima, aunque de todas formas se consolaron con que, por último, existiera una condena. Como es habitual, al finalizar les recordamos que desde mañana, muy temprano, estará disponible en todos los kioscos de la provincia de Osorno, además de la Unión y Río Bueno, nuestra edición impresa para que se informe de esto y otros temas de interés de nuestra zona. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias.